28 de noviembre de 1993, la librería Fénix, Los Ángeles charla de Carlos Castaneda, en sueño, Don Juan dijo que no existe el mal y que no podemos sentir compasión. ¿Es que está sintiendo compasión por alguien más? ¿Significa eso que me creo mejor de lo que ellos son? Es el ego el que se siente afligido, y la idea entera de sentirse afligido es fraudulenta. Use su energía por algo más, para liberarse. Usted ahorra energía mediante el ejercicio de recapitulación. A través de la recapitulación usted llegará al punto en que la energía se hace visible, no mediante la vista sino mediante algo incomprensible. Algo que es incomprensible porque no tenemos ningún léxico para él. Cuando se da cuenta comprende que lo estaba haciendo. No hacer es la disonancia cognoscitiva que desenreda su conciencia, el desarreglo del mundo haciendo algo absurdo. Debemos comprender que el mundo es un arreglo. Pudiera ser amarrándose los zapatos de una manera diferente. El ensoñador a través de la enseñanza de brujería es un guerrero que se ve a sí mismo como algo indescriptible, indefinible y abierto. No tiene ninguna limitación, ningún marco. Toma todo lo que viene como un desafío, y nunca es un perdedor, incluso si está mordiendo el polvo. Una de las cosas más importantes para un guerrero es hacer un álbum de momentos sublimes. Salga del cerebro de la bestia. Somos redundantes. ¿Dónde está nuestro sentido del orgullo? Debemos examinarlo todo, cortar nuestras rutinas, echar disonancias cognitivas en ellas para hacernos brujos. Podemos ver la energía como ella fluye, porque permitir que el cerebro de la bestia nos detenga. El ensoñador es capaz de usar sus sueños como una escotilla o un trampolín al infinito. Pero sólo hemos usado nuestros ensueños en maneras analíticas, psicológicas o científicas. Soñar como un guerrero, es soñar como alguien que ha tomado la responsabilidad de morir. Los ensueños son precisos. Algo es atraído a los campos de luminosidad. El punto de encaje cambia de sitio. Fibras de energía se disparan en miles de direcciones. Si el punto cambia de sitio entramos en un mundo completamente diferente. Ensoñar es el arte de mantener el punto de encaje en una nueva posición. Si tuviéramos la oportunidad, todos nos haríamos ensoñadores de primera clase. Mientras más lejos movemos el punto de encaje más aterrador es el ensueño. Nuestra mente confiere orden en estas experiencias cuando los ensueños se recubren con imágenes demoníacas. Es la manera en que antropomorfizamos la experiencia. Toma el ensueño como una empresa formal y lo demoníaco desaparecerá. La dificultad está en disciplinarnos de modo que nada de lo que pase en el ensueño sea perturbante. Los pasos en el ensueño. 1. Dese cuenta de se está durmiendo. Antes de irse a dormir diga, soy un ensoñador. Es cuestión de declarar su intento. No se preocupe de si es un ensoñador o no, la mente no sabrá la diferencia. No se está mintiendo a sí mismo. En asuntos lineales pensamos en eso como mentira. Ese no debería ser nada nuevo, nos mentimos todo el tiempo. Intenten soñar desde el punto de vista de que vamos a morir. Como si fuera cuestión de vida y muerte. ¿Para qué se está reservando usted, para la senilidad? ¿Estamos esperando gritar enfermera en un restaurante? ¿Qué les han hecho? Don Juan me haría esa pregunta una y otra vez. Necesitaba que me lo repitiera porque yo era un tonto. Este no es el mejor de los mundos posibles. Algo nos mantiene alejados del ver. Desde el punto de vista de alguien que va a morir, el guerrero se hace consciente, se da cuenta y el mundo nunca es el mismo. Es increíble. Él ve al intruso en sus ensueños. Son exploradores de mundos inconcebibles. Usan la conciencia como un mar. Podemos ir a cualquier lugar si tenemos la energía. Si logramos liberarnos de la importancia personal. Un guerrero da saltos incalculables porque quiere saber. Mi destino es navegar el infinito. Somos viajeros, viajar es nuestro destino. Aceptando la responsabilidad por su muerte el guerrero consigue un increíble empujón. Puede acabar con su ego, su importancia y moverse a otro nivel. No tiene que bajar la cabeza ante nadie más. Después de encontrar al intruso en sus ensueños usted puede detener el ensueño y pedirle que lo lleve al mundo de donde viene. El intruso está obligado a llevar su conciencia a otros mundos. Mundos estupendos, un universo gemelo. El ensoñador entonces se vuelve un registrador, el mismo es un explorador. El universo gemelo está vivo, es un mundo de conciencia. Los seres inorgánicos son maestros de un universo femenino que está en busca de los varones. Las mujeres son réplicas de los seres inorgánicos en la Tierra. La batalla está en ese otro mundo, y entraremos en ese universo nos guste o no. Es inevitable. Los hechiceros son pragmacos. ¿Cuál es exactamente la batalla que ocurre en el otro mundo, por qué esperar a morir? Hágalo ahora mientras es joven y vigoroso. Deje de estar tan envuelto en la importancia personal. Siempre pensando en mí y en lo que quiero hasta que soy demasiado viejo para hacer nada más, hasta que lo único que podemos decir sea enfermera. Sea consciente ahora. Este es el momento y ensoñar es la manera. El ensoñador, habiendo ahorrado suficiente energía tendrá el sacudón de su vida cuando entre en el otro mundo. Es inconcebible. ¿Qué somos realmente, no lo que mi padre me dijo? Somos algo más. Hay siete etapas en el ensueño. La primera es ser consciente de que se está quedando dormido. De esta manera permanecerá consciente durante el estado de sueño. Entonces una vez en el estado ensueño podrá sostenerlo siempre y cuando no mire fijamente una vez que empieza a despertar en sus sueños comenzará a conseguir más energía. Será más fuerte el próximo día. Sea consciente en sus ensueños. Esta es la primera fase. Si usted no insiste y establece el intento entonces su energía lo alará. Permita que ocurra. El jalón del intento romperá los parámetros de la percepción histórica. Si usted recapitula su vida en serio, conseguirá bastante energía. Sólo como guerreros podemos comprender lo que somos. En la primera fase examinamos todo, cada elemento en nuestros ensueños. Empezamos por darnos cuenta de que nos estamos durmiendo. Pero esa no es la meta de la técnica. Es sólo para engañar a la mente. La técnica real es hacernos conscientes de los elementos de nuestros ensueños ordinarios. En el ensueño, podemos mover el punto de encaje fácilmente. Incluso un cambio ligero de el punto de encaje creará a una nueva persona. Estamos poniendo fin a la vieja persona y convirtiéndonos en una nueva. Don Juan decía que el aquí y el allí son cambiables, lo hacemos todo el tiempo con nuestros cuerpos energéticos. El cuerpo de energético es la suma total proyectada. ¿Qué nos han hecho para volvernos tan resistentes? El daño terrible que la sociedad nos ha hecho se puede corregir ensoñando. El próximo paso o compuerta del ensueño es despertarse de un sueño en otro sueño. Una vez que ha adquirido la energía de la recapitulación y del ensueño puede acostarse dentro del ensueño en la misma posición en se durmió originalmente y pasar a otro. Ensueño. Cuando usted entra en un ensueño dentro de un ensueño usted entra en un estado inconcebible que hará estallar su mente. Este es el secreto de las posiciones gemelas. El secreto de secretos es exigirlo. Solo necesitamos energía. Esto es real, no teoría y, como practicante, yo digo que todos podemos hacerlo. Con el tiempo en el ensueño todo cambia. Un día su atención es atrapada o fijada por algo en el ensueño y usted no sabe por qué. Usted no será capaz de moverse hasta que lo suelte. Usted es atención atrapada por un ser inorgánico. Ellos tienen más conocimiento pero nosotros tenemos más energía. Somos como poderosas balas de energía que arden brillantemente. Ellos duran para siempre y su conocimiento puede sostenernos. Ahora empezaremos a escuchar la voz del emisario. Contestará cualquier pregunta. Cuando oímos su voz como de mujer estamos escuchando su verdadera voz. Es, femenino por naturaleza. No se complazca con el emisario de ensueño. Dígale que no se meta en sus asuntos. No deje que se alimente de usted libremente. Existe una ola que nos golpea y nosotros la convertimos en tristeza, pero viene de allá afuera? Nunca creí que viviría para siempre, hagámoslo. Libérenme, practique el no hacer del álbum de los momentos sublimes. Esto creará la disonancia cognitiva. Crea un álbum para acordarse de sus momentos sublimes, de cosas y pensamientos que lo han pasmado. La revolución real está en el próximo mundo. El fácil involucrarse en protestas políticas, pero, ¿cuál es el punto? Haga algo por el punto de vista de un hombre que va a morirse. ¿Qué les han hecho? ¿Qué le están haciendo a su propio cuerpo? Miren cómo viven. Dejen de fumar. ¿Qué les han hecho? Nuestra herencia natural es vivir y morir como retrasados mentales. Este es el momento de la revolución.